Cosas que destruyen tu hígado y que evidentemente debes evitar Número 1, el alcohol Debes saber que cada vez que tu consumes alcohol, claro está, en exceso Lo que sucede es que tu hígado va a tratar de botar, va a tratar de desechar Todos esos metales, todo ese peso, todo ese daño de su hígado Pero lo que va a pasar es que algunas células, producto de esta cantidad de alcohol Algunas células van a quedar dañadas Poco a poco, mientras tu sigas haciendo eso de beber alcohol Lo que va a suceder es que con el tiempo, todas las células del hígado van a dañarse Y a eso se le llama cirrosis Segunda cosa que no debes hacer porque daña tu hígado Comer muy frecuentemente carnes rojas Las carnes rojas son de difícil digestión Hacen que el hígado trabaje un montón, hacen que el riñón trabaje un montón Está bien comer carnes rojas, pero no debe ser tan seguido Una a máximo dos veces por semana Mantequilla La mantequilla es rica en grasas saturadas Y lo que haría es que a una persona le dé algo llamado estiatosis hepática Que es el hígado graso Los embutidos van a ser formas alimentarias modificadas de forma industrial Que contienen alto contenido en sal, alto contenido en grasa Así que los embutidos son un alimento pero peligrosísimo porque destruye muchísimo a nuestro hígado Toda bebida azucarada Toda bebida gasificada Como los jugos de frutas Como muchos de los energizantes Como las bebidas gaseosas Tienen alto contenido en azúcar Lo cual hace que no solamente trabaje un montón nuestro hígado Sino también nuestro páncreas Así que las bebidas azucaradas de forma muy frecuente No ayudan para nada a nuestro cuerpo Y contrariamente destruyen nuestro hígado